¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de Alcañal. En esta ocasión les traigo otra entrega más del Naughty Joker. No sé en cuál número vamos ya, la neta. Ya van como 50 mil o algo así. Y claro, en esta ocasión tenemos muchos chismes interesantes del Coringa, el Bromas, el Comodín, como decimos acá, el Jajas, como lo quieren llamar. Y a esta vez tenemos chisme interesante. Vamos a hablar sobre los disfraces que Dios a nadie. Y neta, a casi nadie le van bien. Habrá uno que otro que se vea más o menos, pero hay otros que no mames. ¿En serio? Y este fue el disfraz, uno de los disfraces yo creo que más usados en este Halloween. Neta, abusaron. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar que la película de Spawn, pues prácticamente se nos va a colgar también del estilo del Joker. Que raro, ¿no? Esta película ya estaba en preparación, pero bueno, viven el éxito de este proyecto. Y ahora lo van a reivindicar, que espero eso sea algo bueno. Y bueno, vamos a hablar también de paso de cómo está esta película llegando a lugares donde pensamos que nunca llegaría. Es un nivel bastante extraño que una película nunca haya llegado a estas cosas. Vamos a hablar de eso. Y sobre también cuál película va a competir este fin de semana. Hay expectativas de que siga recaudando bien. Vamos a hablar un poquito de eso también. Mucho pinche chisme chingo en este Naughty Joker. Así que bueno, coméchémosle pues, que va pronto o es tarde. Y hay mucho, pero mucho que decir. ¿Cómo no? ¿Cómo se dan, señorito Coringa? Sigue en cines. Ya está en salas reducidas. Ya no está en tantas como antes. Hay que tomar en cuenta que la película ya tiene un mes completo en cines. Cuatro semanas. Más de cuatro semanas. Cinco semanas. Es bastante tiempo. Entonces, ya llegaron un montón de estrenos. Un montón de otras opciones. Y va a ser ofertas también. Opciones. Entonces, en este caso, ya el Coringa seguirá estando en espacios reducidos. Señorito Guasón. Pero bueno, aún pueden ir a verla. La verdad, yo siempre les recomendaría que la vean de manera, este, no nomás por legal. Sino de manera donde se disfrute ese aspecto visual que tiene la película. Porque no es lo mismo verla pirañona que verla en el cine. Está bien. Depende mucho de las opciones monetarias del público. E incluso en regiones como en Venezuela. No sé si la hayan estrenado o en Ecuador o en otros lados donde ni siquiera hay cines. En ese punto, pues, no hay cines porque no es que no existan, güey. Sino que, este, jajaja. Sino por el hecho de que hay un desmadre. Entonces, no han abierto. Entonces, en este caso, lo entiendo, ¿no? Pero bueno, si tú puedes. Mi recomendación es que sí la veas de una manera bastante chingona para que la disfrutes. No es lo mismo, neta, neta. Mucha gente cree que es lo mismo verla pirañona en su compu o verla en la tele, güey. No, una película cinematográficamente hablando, como sobre todo como esta, hay que verla en el cine y se disfruta mucho, pero mucho mejor. Y bueno, recapitulando lo que hablamos en el último videito, fue de las posibles ternas que podría tener el señorito Guasón para los premios Oscar. Aún no hay nada oficial. Ya comenzaron a mandar sus copias a los de la academia y mandar su consideración a ver qué se merece, según ellos, estar nominada. Ya veremos si el señorito Joaquín Finitz logra colarse por allí. Si quieren todo el chisme de qué ternas están mandando la compañía a considerar y también cuáles podría ganar, la especulación y todo, está en ese respectivo videito. Realmente está bastante interesante. Si quieres apoyar a lo mejor a Joaquín Finitz, sabrás en qué, o a la película en general, en qué ternas podrías apoyar también o ver cuáles se merece también. Entonces está en su opinión también en este videito. Así que está aquí en el canal, como ya saben, ¿no? Siempre aquí es el mucho pinche info del Naughty Joker. Y bueno, pasemos a la información del día de hoy. Sí, este sería yo creo que el último fin de semana ya de éxito o de amplitud en salas del Joker. Yo creo que ya para el siguiente ya prácticamente no va a estar. Ya va para afuera. Entonces ya la taquilla de la película no va a aumentar tanto, porque bueno, sabemos que los números aumentan por la cantidad de salas. Eso hace que la multiplicación sea mucho más alta, ¿no? Ya va a estar mucho más reducida. Vienen muchos éxitos también. Viene Frozen 2, que esa se va a agarrar todas las salas y otras más. Entonces logró ganar la Maléfica, que eso me sorprendió muchísimo. Pero esta semana compite con varios éxitos, pero el que más resuena, sobre todo aquí en nuestro rancho en México, es Terminator Dark Fate, que en Estados Unidos no hay expectativa. Realmente está esperando la compañía solo de 30 a 45 millones, lo cual es súper poquito para una película de acción y sobre todo para una entrega como lo es Terminator. O sea, realmente es poco dinero. Pero el Guasón hizo más, el Joker hizo más, de entrada. Entonces eso se me hace culerón, pero aún así el Joker veremos en dónde se logra colar, porque habrá algunos espacios donde se pueda meter. Hay más que en competencia, entran como tres o cuatro películas, pero realmente la importante o la que resuena es Terminator Dark Fate. Que yo ya la pude ver, ya está mi reseña aquí en el canal. La gente la va a odiar. Estoy seguro, tiene muy buenas escenas de acción, definitivamente está poca madre en acción, pero la historia sí deja un poco que desear. Al menos puedes ver de vuelta a Linda Hamilton como Sarah Connor y a Arnold en el papel de vuelta de un T-800. Entonces eso está chido para los fanáticos de la franquicia, pero estoy seguro que no será del agrado de los fans muy hueso de Colorado o del público en general. Puede ser. Ojalá me arrepienta. Veremos qué sucede. Pero bueno, el broma es el señorito Coringa. Va a competir con la película. Esta no creo que vuelva a ganar, la verdad. Si ya ganan, estaría muy, muy cabrón. O sea, le tendría que ir muy de la chingada a Terminator, que es una posibilidad. Para que le vaya bien el Joker. Entonces no, no lo sé, pero ustedes díganme si van a volver a ir a ver de vuelta el Joker, porque de hecho mucha gente me ha dicho que ha seguido yendo a ver la película. Y eso es lo que ha provocado que sigue teniendo muy buena recordación y sigue hablándose del proyecto. Sin duda. Veremos qué sucede este fin de semana. Ahí les cuento el chisme luego. Claro que sí, ¿no? Señorito Guasón, chingo, si usted bailando, disfrutando el éxito que tiene. Sí, de hecho, nadie lo esperaba, señor Guasón. Usted baila y le es sabroso, como ya. Y bueno, la película es algo que pasa muy curioso con este proyecto. Ahora es utilizada para crear... Ay, cabrón, puse de batas, cabrón, ándale, de batas. Son de batas por mujer, güey. De batas, ¿no? Unas batas perris. Unas de batas, güey. Unas de batas poca madre, güey. No. A ver, debates y análisis en las escuelas. De hecho, hasta ha habido presentaciones de tesis, güey, con el Guasón. Y decían, neta, güey. Neta. A ese nivel ha llegado la película. Es un nivel que, neta, yo, si alguien lo hubiera imaginado, le dirían, le dirían. Ah, estás de un pendejo, güey. Neta. Nadie lo creería. Nadie. Es sorprendente. Es algo ridículo. Es insólito. Nadie, nadie. Hasta los medios están con cara de, what the hell. Y, de hecho, varias personas, no una sola, varias personas me enviaron información en el Facebook diciéndome que en sus escuelas estaban haciendo como grupos de debate. Y, este, y analizaban la película de manera psicológica y de diferentes índoles. Está chido. Qué bueno que incluso las mismas escuelas sepan que está en MAME, que está en HYPE. Y agarren ese material para interesar al mismo grupo de estudiantes a tener una relación en conjunto con esto, ¿no? Trabajar en conjunto con algo que está funcionando de moda y es interesante y bien realizado para utilizarlo como herramienta de educación. Creo que está muy bien. Siempre y cuando no se ha forzado. En este caso, creo que me parece muy interesante. Hasta yo iría al chisme. No, a ver, cabrón. Yo digo que el Joker que la chisme. O sea, le tiras chisme. O sea, eso está chido. Y creo que la película, neta, nadie hubiera pensado esto. De hecho, es una de las películas de los últimos años en las que yo he visto que causa esto. No lo había visto. No, no sé desde cuándo. O sea, esto es algo insólito, que es a lo que nos lleva a los siguientes, ¿sí? Ninguna película reciente, ni cercana al género super, ni de chiste, güey, ha logrado algo similar. Si bien Avengers Endgame sí hablaba todos. Ah, sí, no mames, pinche Tony, ¿verdad? Sí, no se sacrificó, cabrón. O sea, todo el mundo hablaba, ¿no? Pero es más de... Ah, vale, sí. Está bien pendeja, güey. Está bien pendeja la trama. O sea, todo el mundo hablaba, pero es diferente a lo que sucede con el Joker. Es algo totalmente distinto. Es una buena película Avengers Endgame. Es una conclusión muy importante para el universo cinematográfico de Marvel. Sin duda alguna. Eso no le quita mérito. Pero esta película ha logrado algo. Tratar de moverle el cerebro a la gente. Que eso no cualquiera lo hace. No cualquier película. Esta lo ha logrado. Es muy interesante. Y con un solo personaje. Eso es muy, muy interesante. Voy a hacer un video comparando qué es lo que ha logrado cada una de manera diferente. Y cómo el Joker quizás ha superado lo que hizo Endgame. A pesar de que es la película más exitosa de la historia. O sea, incluso el Joker la logra chingar de diferentes aspectos. Voy a hacer un próximo videíto. Ese será el próximo video de la información del Naughty Joker. En la comparación con Endgame. Porque sin duda. Estoy seguro que a los fans de Marvel no les va a gustar. Pero el hecho es que el Joker ha pateado traseros, cabrón. Pateado traseros de niveles que nadie esperaría. E incluso ponernos al nivel de esta gran producción de Marvel. Porque Avengers Endgame, pues Dios, fue una super mega producción. Y super mega esperada. Y esta película, nadie le da un pinche peso por ella. Ni el estudio, güey. Y ver lo que ha logrado. Entonces, eso es algo a discutir definitivamente. Así que, próximamente hablar de ese videíto de cuáles son los puntos en los que realmente el Joker ha logrado superar. Pues a su competencia más cercana de este año. Que sería Endgame, sin duda alguna. Y bueno, vamos a hablar sobre los clones del Joker. Que vienen por montones, güey. Sí. Evidentemente, cuando una película llega a este nivel de amplitud. Que es lo que estamos comentando. Vienen clones de dos pinches pesos. O sea, vienen copias baratas, cabrón. O sea, va a pasar. Y es inevitable. Así como Thanos dijo que es inevitable. Lo mismo. Y bueno, ya hice un videíto previo. Donde hablamos de algunos de los proyectos que están intentando copiar este éxito. Ya están en desarrollo. Están en plena planeación. Y vienen un chingo. No uno ni dos. Si le sumamos, casi son diez, güey. Y vienen en chinga. Entonces, vienen mucho, mucho. Y esos son los que conocemos. Porque detrás de bambalinas, detrás de cámaras, puede haber más. Entonces, en este video recopilamos algunos de los conocidos en planeaciones. Hay unos muy interesantes. Como me gustaría ver un Deadpool hecho con un estilo del Joker. Aunque sea en parodia, pero me gustaría. Desde Batman Beyond y otros más. Entonces, este videíto ya está también aquí en el canal por si lo quieren checar. Pero vienen más todavía proyectos. El de Doctor Doom me parece interesante. El de Doctor Octopus podría funcionar. Sí. Hay potencial. Y hay para muchos más. O sea, mucha gente comentó otros proyectos que dirían. Ah, este también puede funcionar. Y tienen toda la razón. O sea, hay bastantes personajes que ahora, en cuanto a villanos, pueden desarrollar mucho más. Entonces, ahí está este videíto, por si lo quieren checar. De los clones que vienen al respecto del Joker. Pero ahora, recientemente nos enteramos. Señorita, me la pelan todos, cabrón. Me están copiándose. Esa pose es como de, órale, lléganle, cabrón. Es como, lléganle. Joker, compórtese. No traigo pantalones, al menos. No traigo nada debajo de este chalequito. No traigo nada debajo del chaleco. Joker, no diga cosas, cabrón. Usted no se ha pelado. Y también se la maquilló. Y también se la maquilló. O sea, maquilló el huesón. Claro que sí, nos haga el Joker. Pues es que también tenía que tener sus ojitos. ¡Ay, hijo de la chingada! No nos den mensajes, señor Joker. No, no, no. No le queremos ver al payaso. Claro que no. Ni el huesón tampoco. Claro que no. Pero bueno. A lo antes mencionado. Ahora se suman a los clones. No al huesón del Joker. Se suma a la nueva película de Spawn. Que sí, este proyecto ya tiene algo de tiempo en desarrollo. Ya había sonado. Iba bien. Y de repente se detuvo. Porque la industria del cine se basa en lo que va pasando de los demás. Como ves que está funcionando puros superiores. Pues hagamos puros superiores. Y así va, así, así va. Entonces en este caso. Pues el Joker le ha abierto el camino a esta película. Sí, se suma a esta película de Spawn. A tratar de imitar el concepto del huesón. De diferente manera. Tal vez similar. Pero obvio. La planeación de esto es la lana. O sea, aquí vemos la materia perfecta. ¿No? Al señorito Spawn. Con una bola de billetes. Porque ellos estaban buscando la lana. Y miren. Que Spawn. Sí, tiene un potencial chingón. O sea, Spawn tiene un potencial poca madre, güey. Es una película buena. No les cuento lo que pueden lograr con esta chingadera de Spawn. O sea, el personaje tiene un potencial desperdiciado. Así es lo que yo digo. Desperdiciado. En buenas manos. Hacen lodo con este pinche personaje. No más que no sé cómo no lo han aprovechado, güey. Pero sin duda tiene potencial para colgarse de este mame del Joker, ¿no? Y sí, esta nueva entrega de Spawn buscará emular, copiar, imitar el éxito y fórmula que le funcionó al Joker. Si nos ponemos a buscar, se llama bien seguir la idea de Spawn. Pues de hecho sí funcionaría. Es un mártir. O sea, el pendejo termina sacrificándose por su familia. Lo traicionan, regresa a vengarse por su familia. De hecho, puede funcionar perfectamente bien. Digo, si la realizas artísticamente, funciona de una manera interesante. Se sacrifica, decide regresar de la muerte para vengarse, para proteger a su familia, ¿no? Aunque no vuelvan a estar con él. Es algo que me parece que puede funcionar con esta fórmula. O sea, como dije, tiene que estar en buenas manos, es el gran problema. Tiene que estar en buenas manos. Tiene que ver un buen actor al frente. Y puede funcionar. Y no necesitas tanto efecto. O sea, muchos dirían, no, pues es que la producción de Spawn es como está en el infierno. No, güey. Le puedes dar opciones de diferente índole para que se adapte, ¿no? Porque además es como el infierno, una sala nada más muy chingona en rojo, ¿no? No tiene que ser en llamas, cabrón. No todo tiene que estar prendido para ser el infierno, ¿no? O sea, puede ser algo artístico. Sin duda se puede hacer poca madre. Siempre y cuando, como dije antes, tenga a alguien con visión en el proyecto. Eso es lo que más necesitaría, o sea, todo importaría, ¿no? Pero bueno, yo digo que Spawn tiene potencial absoluto para fusionar con la fórmula. Y bueno, el guión creado originalmente era de terror, sí. Ahora pasará a ser un poquito más artístico respetando el elemento del Raider R. Eso es algo que sí se tiene que respetar. Así como el Joker es Raider R, si intentan imitar el estilo del Joker sin ser Raider R, la van a zurrar. ¿Por qué? Porque esa crudeza y ese fuera de lo común que nos trajo el Joker tiene que tener en esencia los siguientes clones lo mismo. Si se pierde eso, valió madre. Por suerte, este proyecto también de Spawn está continuando con el concepto de Raider R. Ellos están buscando respetar eso. Y está genial. Imagínate este güey traicionado como muere. Estaría poca madre. Incluso, Spawn de hecho me recuerda ligeramente a la historia de Robocop. Es ligeramente parecido. Este güey regresa como un demonio. El otro Robocop regresa como un robot. Policía. Pero prácticamente es muy parecido. De hecho, si hicieran una película de Robocop de esta manera artística, también estaría poca madre. Dice no. También estaría muy perro. Y en este caso, en lo que estamos, que en ese Spawn, le va perfecto. Entonces, ojalá que la arreglen. La idea de terror funcionaba hace dos años. Eso fue cuando el concepto de terror como IT se plasmó como popular. Y había mucho clon de IT. Ahorita que ya se quemó lo de IT, pues ya chimpó a su madre. Pero ahorita se refrescó el concepto del estilo del Joker. Entonces va a haber mucho clon de este tipo. Y si modifica ese guión de terror a plasmar la historia de este terrible origen del personaje, del Spawn, funciona perfectamente. Entonces yo digo que sí. Entonces vamos a... Esperemos, esperemos que lo hagan bien, ¿no? Y bueno, la idea tiene potencial. Solo esperemos que esté bien desarrollada. Como dije antes, Jamie Foxx sigue como protagonista. No tengo ningún problema con Jamie Foxx. De hecho, es un muy buen actor. Siempre y cuando tenga una buena dirección. Porque si le dejas libertades, se pasa de rosca. Ese es el gran problema de Jamie Foxx. Porque si es muy como... Wey, si le hago así... Y nadie quiere como meterse en pedos. Así como, bueno, pues hazlo pues. Y ya vale madre, ¿no? Si lo dirigen bien, es muy buen actor. Porque es materia. Tiene materia para hacerlo. El problema es cuando lo dejen libre y vale madre. Ojalá se pueda hacer. Yo digo que él tiene el potencial de hacer una buena interpretación. Y un mártir, un aspecto del personaje de ese tipo. Sí pega. O sea, neta, sí pega. Y un vengador así cabronsísimo, wey. Con la... No necesitas usar ni la capa, wey. O sea, un wey vengador con este aspecto de demonio. Este... No ocupa ser exagerado, wey. Ocupa que se haga bien nada más. Entonces, potencial yo le veo a esto. Sin duda alguna. Me gustaría saber su opinión. Pero creo que aquí hay demasiado material para hacer una buena película. Esperemos que suceda. Cuando sepa más del chisme, les contaré más, ¿no? Y bueno, pasemos a lo chingosísimo. El Joker, ¿qué creen? Es el disfraz más utilizado y abusado. Quería usar esa palabra. Abusado, violado, wey. En este Halloween del 2019. Incluso, más que el de Ledger y eso, ya es un insulto, wey. Es una mentada de Mouser, wey. ¿Por qué? El de Ledger, wey. No mames. Recuerdo aquel año cuando se estrenó la película. No me jodas, wey. Eran miles, cabrón. Miles de weyes como Heath Ledger. No mames. Era ridículo. Pero ahora, ya pasamos el límite, wey. Esto ya se pasó de lanza, wey. Neta, se pasaron de Berta. Han llegado a un punto que hasta la vecina. ¡Ja, ja, ja! Que hasta la vecina. Es el Joker, cabrón. O sea, no mames, wey. O sea, no, no, no. Bueno, hay niveles, wey. Sí, no, sí, sí. O sea, hay algo que sí es muy, muy interesante. El personaje tiene reglas y tiene, ¿cómo le podemos decir? Restricciones. Esa es la palabra. Restricciones. El arte y la creación y la representación. Sorry, tiene restricciones. Sí, así funciona. No cualquiera puede aplicar para lo mismo. Eso es cierto. Y en este caso, aplica como en todo en la pinche vida. Y entonces yo veo a mil personas, no mil, millones, cabrón. Porque esto es a nivel mundial. Disfrazados del coringa, wey. Del guasón, Cleo. Y digo, no mames, esto está fuera de control. No porque vaya, no. Fíjense que esto, ese es otro gran problema. Ni siquiera saben el hecho del por qué. A la gente no le importa. A pesar que no le quede el personaje. Pero tampoco saben la profundidad del mismo. Ni qué representa, ni qué significa. Ni siquiera saben del por qué chingados están disfrazados de este. Y eso es lo más triste de la historia. O sea, les preguntan, ¿y por qué te disfrazaste del Joker? Pues porque me gustó la película. Y yo así de, no mames, wey. No, qué profundidad. No, poca madre, wey. Poca madre. Es porque me encanta maquillarme. Ay, cabrón, no. Y ponerme tacones. No, wey, no. Te equivocaste. Soy el Joker en tacones. El Joker en tacones. No, no, mames. Hay que sacar la película. El Joker en tacones. La película. En un table, wey. Pinche Joker así. Dios, sería lo más chido. No, mames. Neta. Es que sí. La gente. De algún punto. En este punto en el que está la película. Es que es muy alto. Hay. Y el mame llega a público que la verdad no tiene ni la más pinche idea de la representación. O lo que representa la película. Solamente se guían. Ah, mira, pues se ve bonito el payaso, ¿no? Ah, sí. Se ve bonito el payaso. Pues yo quiero ser el pinche payaso. Mira, me veo poca madre. Pero, o sea, neta, si te vas a comprometer a disfasarse y ponerte la peluca de tu mamá, cabrón, verde, de cuando se hace, se iba de pirueta los fines de semana, pues mínimo quítate el pinche bigote. Mínimo quítate el pinche bigote. O sea, no, no, mames. Hay que tener compromiso. Es lo que siempre, hasta se le ve la camisa blanca del medio. O sea, no, mames. Y este parece que es el Brian. Me va a robar, cabrón. Soy el broma. Y le vengo a robar, señorita. No le vengo a robar, ni le vengo a insultar. Solo le vengo a pedir una caridad. O sea, así, disfrazado del broma, cabrón. No, no. Digo, es que hay que tener compromiso con un disfraz. Digo, si no te queda, o quieres por lo menos que pegue, pues, güey, mínimo hasta te rasuras, ¿no? Yo digo. Neta, sí es la regla. Pero ni eso, cabrón. No mames. Ve este también. O sea, no te parece que te va a violar. Este también te voy a tocar la jalea. No, no mames. La jalea y el todo, cabrón. No, qué pinche miedo. Y luego esta. No, no, por favor. El hitlayer más alto que he visto en mi vida, cabrón. Y la guasóncla. La guasóncla. No, no, por favor. No. ¿Por qué? Qué triste. No, no lo haga, compa. No, no mames. Este qué, qué pido con este güey. Parece que van a bailar salsa, o qué chingada. No, 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 no. No les va, güey. Luego la pelu. No, no es pelos. No, no lo sé. Está de la chingada, güey. De la chingada. Y este güey. No, bueno. No, por favor. Hay una cosa. Por ejemplo. Si nomás te pintas el rostro, como en el caso de él. No se me hace tan mal. Ya llegar al costume completo y verse bien. Ya es más complicado. Esto es como irte más a la segura. A un asista culero. Y, ay, hijo de la chingada. Este también, ¿no? O sea. No, por favor. Lo güerito. Me voy a ver poca madre en el Instagram. Me voy a ver poca madre. A ver, a mi viejo le va a encantar. Le voy a enseñar el payaso. Viaja esta noche. Te toca el payaso. Ah, cabrón. ¿Cómo? Sí, mira. Vengo de payaso. Órale. No mames. No. Estás embarrando la sábana. De pintura. Este güey. Se nota que ni siquiera de fumar. Porque agarra el cigarro como si fuera una pinche Tootsie Pop, güey. Y la otra máscara encima. Esto es querer embonar, cabrón. Eso se llama. Querer ser popular. Soy popular. Claro que sí. Así como este. Como Mike Wachowski, cabrón. Soy popular. Claro. No, no. Horrible, güey. No. No, no mames. No. Este güey. ¿Quién le dijo? Y aquí. Chingosísimo. Y acá. Estoy triste. Chingosísimo. Triste. No mames. Terrible, güey. Y luego se ve que compró el disfraz y le quedó un poquito grande, pues. Terrible, ¿no? El Joker. Qué pobre, güey. El Joker. No, pues no me alcanzó. Pero bueno, creo que tengo una camisa amarilla por allí. Y mi hoodie roja. Chinga su madre. Así me ha visto él. Soy el Joker. Jodido. El Joker fue joder. No, no mames. No, no mames, güey. Esa es otra que les digo, güey. Si no te queda. Neta, güey. Está horrible. Este güey parece que me pinté yo mismo, cabrón. No. Mejor no lo haga, compa. Ni te vas a quitar la barba. Se te ve de la chingada. Te pintaste como si te hubieras embarrado con los dedos. Con las patas, güey. No, no, no. No, güey. No lo hagan. Bonita chingadera. Mira, la Harley por lo menos está sabrosona. Pero el otro no. La peluca. No, no, no. ¿Por qué? Y trae paletas payaso. Bonita chingadera. Paleta payaso. Paleta payaso, cabrón. Y este no está tan mal, debo decirlo. La idea de que sea como la otra versión donde se salpica cuando mata. Que no es ni el Joker. Esa es la versión como para eliminar. No está tan mal. Pero el señorito ni siquiera se quitó la barba. O sea, no me comprometo a mi disfraz. Chinga su madre. El otro día, pues, tengo que ir a trabajar. ¿Verdad? Claro que sí. Y bueno, estas son mujeres. Creo que sí. Sí, sí. Las dos. Es una chica volvasor que la verdad está padre. Y la chica guasón. Claro. Fíjate que ya no se ve tan mal. Debo decirlo. Le queda un poquito grande el chalequito. Pero no se ve tan mal. Se ve piruetísima. Se ve piruetísima. Y este güey no. Yo chingón. Yo de traje. Yo chingón. No me alcanzó para el traje rojo. Pero tengo uno negro ahí guardado. Me pinto la jeta. Me pinto la graña. Soy el guasón. Claro que sí. No, por favor. No le queda bien, señor. Ay, hijo de su chinga. Además, este parece. Y yo, señorita. ¿Sabe qué? A mí me gusta su style. Esto tiene cara de. A mí me gusta su style. Style, style, style. No, no. Qué pinche miedo, cabrón. Este no se ve tan mal. Debo admitirlo. Digo, está un poquito mal pintado. Pero no se ve tan mal, ¿no? Hubiera limpiado el vidrio. Está lleno de mecos. Pero está bien. Chingón, señor. Chingón. Ay, hijo de su chinga. Esto parece mi tía, cabrón. Mi tía. Mala copa, cabrón. Hasta los ojos rojos tiene. Parece satanás, cabrón. No. Qué horror. No, quémelo. Quémelo. Ay, hijo de la madre. Este parece. Ese payaso. Payaso de. Este. De esquina, cabrón. ¿Cómo se llama? De semáforo, cabrón. Sí, payasito de semáforo. Qué mala pintura, güey. Yo no sé qué va. Creo que agarró pintura vinílica, cabrón. O sea, esto no. Parece. Este. De los labios, ¿no? Te va. Te va a quedar horrible la jeta. Toda cebosa, cabrón. Y ya ni siquiera ve. Puedes ver. No, miren. Los ojos. Terrible. Puedes ver. No veo nada. Veo azul. No, no mames. Y el pelo. No, poca madre. Poca. Ay, hijo de la chinga. Leatherface, cabrón. Esta se equivocó. Disfraz. Sí, se equivocó, señor. No, no, no lo haga, compa. No lo haga. Ay, cabrón. Esta se puso la pijama. Dijo. Ay. Chin pijama. Yo chin pijama. Chinga su madre. No voy a disfrazarme chingón. Pínteme la cara. Ay, como que de chinga su madre. Soy la jocola jocola. La yoca, cabrón. Horrible, güey. Ay, Dios. No mames. Este le agarró la peluca a la luna bella, ¿no? O sea, neta. Peluca de pirueta. Peluca de pirueta. Cara de decepción. Y ni siquiera se rasuró. No, güey. Mejor pa' qué le hace. Y todavía sube en la foto a internet, güey. No, no, señor. Este como que le agarró la lluvia, ¿no? Y le se despintó. Qué mal. No lo haga, compa. No, no, no. Si no lo va a hacer bien, mejor ni lo haga. Así le digo yo. Este, mira, no se ve tan mal. Pero dijo yo. Soy chingón. Voy hoy pintado. Y no tengo ropa para hacer el guasoncle. Chinga su madre. Así dijo el güey. Es la guasona. Otra que se nota que en su vida fuma, güey. Lo prendió como pa' que apareciera. Pero lo está agarrando como si estuviera chupilándole, ¿no? Chupirul. Terrible. No lo hagan. O sea, por lo menos. Y conduces. Puta madre. ¿Y vas a ir al trabajo? No, por favor. Terrible. Ay, joder, chingada. El Mexican Joker, cabrón. Sí. Este güey se compró el kit en el tianguis, cabrón. Este se compró el pantalón en la bodega horrera. Y el chalequito en la suburbia, cabrón. Y así. Junto a su outfit. Y el maquillaje. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Es triste. No, mames. No. Y este güey también. Ni fu ni fa, cabrón. ¿Por qué hacerlo? ¿Y por qué subir la foto? Ay, hijo de la chingada. Es el ninja, ¿no? El niño de Forno dijo, ahora ya trabajo en una taquería. ¿Cuántos tacos del guasón va a querer? Está horrible. Si alguien dijo, este güey se equivocó. Yo voy a ser único y diferente. Voy a ser The Ledger este año. Claro que sí. Este güey dijo, yo voy a ser la primera versión cuando baila. Y pónganme la música. Está padre la idea de que sea la versión que baila. Chingoncísimo. Y bueno. Ay, qué mal. No, niño. No. No lo haga, compa. No. Qué horror. Se le ve terrible. No. Ay, hijo de la chingada. Este, mira, se compró el outfit. Perfecto. Pero tiene la cara como sapo, cabrón. O sea. No, güey. No. O sea. Es lo que yo digo. El arte discrimina, pero cabronsísimo. No importa que a lo mejor te quede bien físicamente. ¿No? Pero sin la jeta. No en bonas, güey. Pues neta. No lo haga, compa. Y la peluca. No, no, no. Por favor. Ay, hijo de la chingada. La tía se asesina, cabrón. No mames. Este es en el punto en el que nos damos cuenta. Que el disfraz ya chinflo a su madre. Cuando tu tía se está disfrazando del guasón. Ya valió madre, güey. Ya no te disfraces del guasón. Si tu tía se está pintando como el guasón. Ya valió madre, güey. Ya olvídalo. Ya se acabó. Eso ya valió madre. Ya para que la comadre pera. La comadre pera se disfrazó del guasón. Ah, no me se veía poca madre. Sí, mira. Daba un chingo de miedo. No, pues sí. No. No, por favor. No. Qué triste, güey. Qué miedo. Y triste. Este no se ve tan mal. Digo, peinadito así como de chingo. Así, sí, güey. Dios, pues cuántos son. No mames, Dios. Este está horrible, güey. Qué horror. Bueno, se parece más a los cómics, ¿no? Este es comiquero. Y este güey dijo. Ah, pues este güey tengo el disfraz del otro güey. De Hitlayer. Me pintó la cara como el nuevo. Y chinga, su madre. Y me encanta la tipa de allá. Que tiene tremendos piernones. Chamorrón. Poca madre la tipa. Que parece cabrón. Pero creo que es mujer. Lo está viendo como diciendo. Pobre pendejo. Miren mis nalgas. Claro que sí. Dios, terrible. No, mijo. No. No suba la foto. Mejor pague el dentista. No. No chingue. No. Ay, hijo de tu chingada madre. Esta es como para tener pesadillas. Pónsela de wallpaper a alguien en su teléfono. Y le va a ir poca madre. Pónsela a alguien de wallpaper. No mames. Qué miedo, cabrón. Oye, mi amor. Ay, hijo de lo que te hiciste, vieja. Pues me pinté del guaso. ¿No te gusta? No, mija. Una cosa es que me gusta la película. Otra cosa es que no, no, no chingues. Qué pinche miedo. No, no, no. Pero está re... Me quedé bonita. No, mi reina. No. No mames. No lo hagan. Y bueno, muchos aprovecharon para ser destrozos. Sí. Disfrazados del Joker. De hecho, varias personas me contaron. Que sí, muchos se pasaron de lanza. Por ejemplo, en mi rancho, en Halloween. Aprovechan para hacerse un desmadre disfrazados. Y eso está mal. Eso da mala imagen a todos los que se disfrazan del Joker. Porque la gente juzga parejo. Entonces eso se me hace súper culé. Haciendo destrozos. Aventando ladrillos. Aventando piedras. Eso está súper culero, güey. ¿Por qué hacer eso? Eso no son ni bromas. Ni es divertido. Y daña la imagen de los que se quieren disfrazar divertidamente. O sea, este güey. Digo, si te aparece en la calle. Me va a robar, cabrón. Me va a robar. Dele a la cartera. Chingoncísimo. Y estos, dices tú, bueno. Se ven como pendejones, ¿no? Cutes. Entonces, este. Por unos pierden los otros, ¿no? Pero, ay, Dios. No he visto uno solo que diga. Ah, qué perrón está, güey. No, este no te va a robar. No, este es el pobre tipo, ¿no? Ay, hijo de la chingada. ¿Esta qué le pasó? Dios, parece de, te voy a tocarle a jalear a mi rey. No, no mames, señorita. Qué feal se ve. No, no, no. ¿Por qué lo hacen? Yo no entiendo. Ay, hijo de la chingada. Si pensé que eso estaba mal, está peor. No, ni siquiera se pintó bien. No mames, güey. Y este me encanta que está el perrito. Vea, el perrito está ahí de fondo. Chingoncísimo. Y la foto se la tomó en su cuarto con el perrito. Claro que sí, Dios. No, no, no. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Ay, hijo de la chingada. Este parece, tiene cara de pesadilla, cabrón. Parece el abogado valeriano, ¿no? Y se parece al primer Joker, el de los sesentas, güey. Se parece a ese más que al reciente. Y da más miedo que el fucking, en fin, la sonrisa. No, no, no. Qué pinche miedo, cabrón. Mira, este se disfrazó del de Jared Leto, cabrón. Dijo, yo voy a ser el de Jared Leto. Pero te van a meter piedras. Ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado. Terrible, güey. No, no. No, cada uno, cada vez que avanzo. Esta pez son gemelas, ¿o qué? O se multiplicaron. No sé, pero están horribles las dos. Y mira, la Joker piruetísima. Y ella dijo, yo voy a gozar la noche. Voy a gozarla. Piruetísimamente, Joker. Pirueta 21. Pirueta 21. Terrible. O sea, ¿cómo pasamos de la chica? Soy persona esta de, voy a arrancarte los waffles. Voy a arrancarte los waffles. Es que esta sí tiene cara de, hola, te voy a matar. Qué miedo. No, horrible. Y este, quiero ser popular. Claro que sí, voy a ser popular. Terrible, ve nomás. No, por favor. Este también dijo, mira, ya me lo compré. Compré mi trajecito. En Aliexpress. En Aliexpress. Y no me alcanzó para el maquillaje. Pero bueno, le agarré el de mi jefa. Mi jefa me pintó. No mames, terrible. Ay, no, no. ¿Por qué? Se ve terrible. Este parece a luche. O sea, lucha. No lo sé. No, no mames. Este güey también dijo, pues mira, tengo un traje morado. Pues me voy a pintar chingas. Órale. Listo. Ya quedé. Terrible. Ay, hijo de la chinga. Si vamos de mal en peor. Neta. Si tienes más cachete como yo que cara. Pues no, no te pintes, güey. Se va a ver de la chingada. Te ves chistoso. Sí, definitivo. Ay, joder. Esto se ve padre. Porque bueno, tiene los ojos cerrados. Pero si los abriera. Te se apuesto que se ve de la chingada. Eso sí. Y esta foto está tomada con una cámara bien perrona. Este güey se compró una cámara perrona para verse chingona la foto. Pero no crees que es gran maquillaje. También. Pero bueno. Desde los mejorcitos que he visto, sin duda. Este güey dijo, chinga, su madre. Estoy pedo. Pínteme del guasón. Mi amor, pero estás pedo. Pínteme del guasón. Quedó de la chingada. Parece el guasón ya deslavado, cabrón. Hasta la ropa se ve deslavada. Ya es un guasón que se pasó de secado, cabrón. Y el de la escuela no puede faltar. Claro. McLovin, cabrón. Como el McLovin. Terrible, güey. No, la huevona. Joker huevona. No, no. Y este necesita ayuda. Este fue el que presentó su tesis, güey. Con el guasón. Qué triste, güey. No, no, no lo hagan. No. O sea, la película está padre. Es ficción, güey. Es ficción. Es ficción. Y yo sí. Es ficción. Es terrible que hagan una tesis con eso. No, no. No hay que tomarlo como inspiracional, por favor. Este, más bien es como perfecto. Mi vida tiene que ser mejor. Pero bueno. ¿Ustedes de qué se disfrazaron? Y si me dicen que se disfrazaron del Joker. Si les va a pasar en la noche el de Yara Leto y les va a jalar las patas, güey. Sí. No mames. Díganme de qué se disfrazaron. Y también a la vez, díganme qué opinan de las películas clon que vienen del Joker. Las que ya dije en el otro video. Y también de esta película que viene de El Spawn. Que va a ser El Spawngler. El Spawngler. Díganme. Cuéntame el chisme. Así estuvo el Halloween. La explicación visual. Halloween 2019. Hay algo raro aquí. Homero. Algo está pasando raro aquí. Qué brazido. Y todos los de Joker. Y de Pennywise, güey. Sí hubo dos, tres colados de Pennywise. Pero no. El Joker fue indiscutible. Terrible, güey. Es que aparte de Pennywise es más complicado, ¿no? Bueno, es la misma chingadera. Igual tenían que ponerse peluca. Y los de Joker se la pusieron. Chingo. Así que cuénteme el chisme. De que se disfrazaron. De que... Este... Que pliaron de las películas clon. Cuéntemelo. Ya saben. Ya saben dónde. Aquí en los comentarios. Y sí. Aquí termina este video, muchachos. Ya nos reímos un rato. Cotarreamos. Tuvo sabrosón el video. Mucha información. Muchos chismos son. Cuénteme todos sus chismes. Ya saben aquí en los comentarios. Díganme de que se disfrazaron. Si me dicen que del huesón. Neta. Neta. Disfrácese, pero del huesón. No es cierto. Este... Y también cuénteme de esta película Spawn. Qué opinan. Qué opinan de cómo va el Joker. Y bueno. Cuénteme todo el chisme. Ya saben, ¿no? Y ya saben. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Porque si no, el pinche Joker de Jared Leto se lo da por estar en la noche. Y les va a jalar las patas. Así que suscríbanse. Activa la campanita. Para que les lleguen todos los avisos de los contenidos. Va a pasar en ocasiones que YouTube no te avise. Por eso les recomiendo que se metan a distintas horas. Ya sea en la mañanita muy temprano. A las 3 o 4 de la tarde. O a las 8 o 9 de la noche. Para que tengas siempre al día. Tus informaciones de aquí. Del canal Criticsite. ¿No? Y recuerden también este... Ayudar a compartir este video. Compártanlo. Den sus likes si te gustó. Da tu like. Y compártelo con tus compas. Con tus primos. Los vecinos. Los compañeros de la escuela. Los compañeros de trabajo. La comadre. El compadre. El tío. La abuelita. Con quien quiera. Sabes que eso ayuda muchísimo. Que este canal siga creciendo. Y siga existiendo. Así que gracias por apoyar de esas maneras. Recuerden también seguirme de paso. En el Facebook. Critics oficial. Denme un like por allá. Y también... No por allá. No en el Facebook. Y bueno también en el Instagram. Síganme. Mándame un request a friend. Ahí los voy aceptando. Y así ya forma parte también de la comunidad en el Instagram. Y en el Facebook. Si me vas a contar noticias. Regalitos. Regalos de pasos para premières. Y muchas cosas. Siempre. Ever and ever. Así que síganme también. En ambas redes sociales. Ya nada más por último. Me falta agradecerles. A los que siempre hacen su esfuerzo. Están apoyando a esta comunidad. Este canal. Para que siga existiendo. Gracias a todos los que apoyan. De las distintas maneras. Si tú quieres también hacerlo. Los links están en la descripción de este video. Puedes apoyar en Paypal. La que tú desees. En Patreon. Lundoda. 5 Odres. Y en miembros del canal. Puedes apoyar desde 20 pesitos. 49 pesitos. Este. 200 pesos. Más. 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 Obtienes beneficios. No crees que es nomás de dar dinero por darlo. No. Obtienes beneficios. Hay videos exclusivos. En botes especiales. Y signos especiales. Que cambian mes por mes. Este. Te hacen rifas de regalos de códigos. Al ser únicamente miembros del canal. Son los que entran en la rifa. Y bueno. También. Este. En los en vivos. En el chat. Tu nombre aparece en verde. Y esto hace que sea más fácil leer los comentarios. Que hagan algún día los en vivos. Son de la noche. 11.30 de la noche. Viernes. Sábados. A las 12 de la noche. Que hagan algún día. Se pone bastante interesante. Bastante divertido. Y bueno. Ahí también cotorreamos de películas. De todo un rato. Y bueno. También se le agradecen sus donaciones. A los que llegan a estar por allá. Muchas gracias. Y bueno. Si tú quieres apoyar. Pero no tienes lana. No te preocupes. Ni presupuesto. Ni dinero. Ya sabes que la opción es. Viendo este video completo. No cortándolo. Viendolo completito. Tus likes. Compartiéndolo. Recomendándolo. Y no lo descargues ilegalmente. Venlo directamente en YouTube. Porque este canal existe. Gracias a las vistas. Y a los comerciales que aparecen. Eso es lo que ayuda. A que se sigan haciendo los videos. Así que gracias. Por verlo directamente. Pues aquí en la plataforma de YouTube. No lo veas ilegal. Y bueno muchachos. Aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión. De tanto chisme. Estuvo bueno. Chismesón. Este. Cuéntame todo. Y ya. Bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Hitecto. F подобios. Ser. Vamos allá. Y ya. Hay. 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 ¡Gracias!